Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Este es un video súper rápido, que si ni tiene intro y no sé si voy a tener música de fondo, aunque creo que sí, porque me encanta editar demasiado los videos. Espero que el video sea corto y que quede claro lo que quiero dar a entender en este video. Prácticamente quiero hacer un video especial, ya sea el 31 de diciembre o el 1 de enero del 2016, en donde voy a responder todas sus preguntas y después voy a empezar una serie de sorteos y de concursos, así para que se ganen personalizaciones, intros, banners, etc. Entonces, eso viene después. Ahora lo que yo quiero hacer con este video es que ustedes en los comentarios me dejen sus preguntas que tengan acerca de este canal, acerca de mis otros canales, acerca de lo que yo utilizo, acerca de cualquier cosa. Simplemente no saliéndose del tema que vendría siendo mis videos de YouTube y de mis páginas y todo eso. Así que preguntas familiares o personales, lamentablemente no las voy a poder sacar, ya que no creo que a alguien le interese eso. Y si fueran muchas preguntas de este tipo, pues estaría haciendo otro video especial, que vendría siendo un video especial de Conociéndome Más, acerca de mi, de mi, de mi, ya no de mi personaje, por así decirlo, de Orange. Bueno, muchas gracias por ver este video y espero sus preguntas acerca de esto que siempre les gusta ver y que le dan like y que comentan. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!